En los primeros días de octubre, tiene lugar la festividad de San Francisco de Asís. En diversas regiones de Chiapas, en Tonalá, es el Santo Patrón. Y en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, se encuentran dos parroquias edificadas en su honor. Celebrando 800 años del cántico de las criaturas, él escribió antes de morir un cántico donde alababa a Dios por todas sus criaturas, por las aves, por el sol, por la luna, las estrellas, bueno, por todas las maravillas que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Pero principalmente nos viene a invitar a esa paz que necesitamos, porque San Francisco de Asís es el Santo de la Paz. A San Francisco se le recuerda por haber tenido una relación muy cercana con los animales y la naturaleza, a quienes consideraba como otros hermanos. La Iglesia Católica celebra su vida cada 4 de octubre. Porque fue él condecorado como el padre de la ecología, porque incluso nos enseña a respetar la naturaleza. A los árboles le decían la hermana flor, la hermana luna, el hermano sol. No podemos dejar a un lado las costumbres de nuestro pueblo, porque son costumbres arraigadas de mucho tiempo. Las peregrinaciones, los parachicos que entran, las danzas que están haciendo, el pozol que nos están dando, todas las tradiciones que se viven, porque esas son las que nos hermanan. Y es lo que el mundo quiere hoy, hermandad. En el día principal de su festividad, es común observar a las personas que visitan sus templos para ofrecer ofrendas florales y ramas o velas, dependiendo de la región de la entidad. Porque es un mero día, es el santo patrón de hoy, de aquí del barrio. Y es la fiesta del pueblo, como dice, de aquí del barrio. Él es también ahogado de los animalitos. Sí, también él, él es este, que tiene que ver también con los animalitos, que los cuidaba y todo eso. Sí, a las once, a las once entra lo que es el pozol, pues todo el día, y de ahí a las dos es lo de la comida, que dan tradición desde todos los años. Creyentes y devotos a él celebran la vida de este santo patrón, donde la verbena popular y sus cien de seguidores no pueden hacer falta. Hace mucho tiempo yo perseveré aquí en esta iglesia. Inicié con mi nieto, él era cólito. Soy muy creyente, debo a él, es un santo humilde, que tenemos que seguir sus pasos de él. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!